Hay un tema que estaba pendiente, así como yo, grabo videos, se grababan unos, bueno antes cuando estaba yo, como tenía un post, se grababan 8, 10 videos diarios y a veces subían todos, a veces se publicaban, a veces no, entonces había un saldo que se le da aquí a Michael de su suelo, que eran 800, te acuerdas yo que eran 800, entonces, un Michael y una vez, digamos, quedó el teleno, así, me dijo que no me lo iba a cobrar, pero mira pues, no, 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 a mí cuando, por todo lo que ha pasado, mira vos, no es que sea mala gente, ni que sea yo, digamos, y eso, le enseña una lección grande a uno, imagínate, cuando supuestamente, digamos, me quedé de viento, yo, cuando grabé su pueblo en, ¿cómo se llama? Pueblo en silencio, así nos desploré, mira pues, cuando, supuestamente que yo le debía a la China, ya empezaron a hablar, obviamente yo de la China, a quien no le debía, ajá, entonces, ellos se molestaron, o sea, el lobo, pues, se molestó poquito, porque les corté la comida, pero eso era así, o decimos, digame ustedes, vos Mirna, y vos, vos, Michael, les dabas la comida a ustedes, no va, cuando les daba comida, se las cobraba, si, vaya, o sea, eso es así, siempre, entonces, obviamente, por todo lo que he pasado, yo, pues, he cobrado las cosas, porque a mí no me regalan nada, entonces, también me cobraron, digamos, por la regla de teléfono, me cobraron, digamos, lo que, 600, vamos, 600, más las vueltas que uno daba, no, porque, obviamente, el gasolina, mira, pues, el repuesto valía 1800, yo lo coticé a parte, bueno, pero, digamos, así, lo metí a la agencia, y todo, una gran vuelta, mira, que el teléfono estuvo parado tres días, y todo eso, entonces, todo el mundo lo va bien, no, pero eso ya te lo había dicho yo antes, entonces, digamos, así, y ahí, pues, como yo tengo videos atrasados, cuando no tengo nada que subir, voy subiendo los que tengo atrasados, va, entonces, digamos, que ya los videos que están atrasados, ya se los pago, o sea, ya son de mi, o sea, prácticamente ya estaban pagados, y no los había subido, ya, o sea, que no, que se, y no se les puso un título, digamos, polémico, algo así, porque, solo porque Michael le está ayudando a Laura, pues, porque todavía tenía videos de la Laura, todavía, mira, si ustedes me preguntan, todavía tengo videos atrasados, donde fuimos a un, a un, todavía tenía un carrito, un Nissan, un viejito, en el martimóvil, eh, fuimos a, a, a bañar, los que ya estaba, estaba Diana, estaba, Dayana, estaba, la María, estaba Miriam, y, ¿cómo se llama?, y, ¿cómo se llama?, todavía tengo videos atrasados desde hace, dos años, va, pero obviamente, esos tipos de videos ya no los voy a subir, va, porque, tampoco me convencí así, no, ¿no?, 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 porque era polémica a mí sí, porque, 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 digamos, a mí, a día, nadie me, a día, nadie me dependría, que, a día, a día, a día, a día, porque ya está pagado, o sea, porque ya son de mi propiedad, yo los publico cuando, o sea, cuando yo te digo, mira, Michael, vas a trabajar esta, esta semana conmigo, estoy pagando tu semana, si ya publico los videos de aquí, pero ya son de mi propiedad, no, ¿Puedes hacer con ellos lo que quieras? tampoco digamos yo lo subí porque no tenía contenido ya no tenía contenido cuando vi que subiste como tres veces de la playa 3 veces lo subiste y así como que me dio algo de perita a mí tal vez no tiene contenido que subir aquí pero no está subiendo si es que primero con el título de los guapos del jabalí así lo pone mano yo pa de lo que está debita la tuya no lo que pasa casi en la playa qué pasó con el grupo que se desintegro y salimos otra vez en la playa es una millón que se grabaron en la playa con melissa pero al mismo tres veces no no lo subí tres veces entonces eso fue lo que ha pasado que está pasando aquí entonces no le vas a pagar su sueldo porque dice que los ojos de teléfono que le huevía o sea que la reparación de los de aquí todos se cobran muchas la verdad es que el karma existe lo que pasa que es responsabilidad también que tienes que tener tú también ponerle que es un ejemplo va a toda cara de comprar un teléfono vengo yo y te lo quiero obviamente me lo vas a cobrar sí o sí o no va a ver te lo puedo pero depende de que es una situación no 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 venís vos y me decís mira esto acaba de comprar un teléfono yo lo cargo y lo voto sea cual sea la porque si yo me lo das a mí yo tengo que tener una responsabilidad y me falta bueno te digo yo es un ejemplo venir vos mira vení vos me prestas tu moto vengo yo y aquí a la vuelta me caigo y le quiero el civil no nos va a decir a lo pobre miguel no se lo voy a aclarar pero va a aclarar si o no no pobre miguel no se lo voy a aclarar vaya tu es lo mismo mi estimado saltamontes entonces todos estamos yo conmigo los temeriales que aquella vez que me dijeron sobre esos videos yo ni en cuenta mano de que estaba subiendo videos ya atrasados o sea si eran atrasados pero pensaron de que yo estaba grabando con vos de nuevo y teniendo trabajo no porque ahí estaba todavía salía la melisa la... ese día quien fue y todavía con decirte esto todavía tengo todavía tengo videos con la deli todavía ya no los va a subir todavía tengo videos con la deli porque no tenía nada que subir esos días y digamos así todavía pues no había mucho problema ahorita digamos subí con la deli ya no tendría sentido porque sería... porque subí los videos contigo porque ya no eran temas digamos de alguna... y alguna como se llama... Controversia en cambio si vos no subís videos con Beni y todo obviamente hay un tema ahí pendiente pero si yo hubo como algo de controversia porque... o lo del trabajo o lo del trabajo y me reclamaron a mi porque estaban subiendo videos en otro canal como persona y yo ni en cuenta ahora pero como ya estaban grabados y entonces dijo también que ya estaban grabados obviamente los iba a estar subiendo y eso confunde a la imagen de este comienzo con abelardo con jaimito con la clay y con la cola con la como se va con la la pioja para evitar problemas y si cuando me metí a ver el canal y vi esos nuevos vídeos fue donde estábamos en la milpa 5 vídeos que grabamos allá subí 3 y ya pendiente 2 en la portada de la de la cicelli donde estábamos en la milpa de que le regalo iphone y ella recibiendo su bolsina estaba ahí pero le puse su todo eso es un trabajo todo es un trabajo y todo esto digamos tiene que hacerlo uno puede hablar pero acabó a leer ese día subiste esos vídeos y me estaban reclamando y yo como que mi encuentro también va sobre esos vídeos no pero si obviamente se entendió la situación y porque regresaste no no nosotros no 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 y se vuelve un descontrol toda esta de viejo pero con mis mil vistas y con mis dos mil vistas estoy feliz hay que evitar eso no lo único que estoy haciendo es tratando de recomponer el canal y tratando de digamos de tratando de de con todas tus novias porque la neta se ve que tienes bastantes novias allá en la capital y así igual que aquí yo miro el que dijo a una y se fue a una ciudad como siempre se fue a una capital que admiro que a otra como le hacía yo quiero hacer ese truco y a quien te dejé aquí aquí no te ganó ya oíste yo sabía que si dejaste perdona a ver uno, dos como cinco dejaste de la nueva la nueva la nueva se ama igual que la ah si es cierto si ah por eso pensaste hacer algo ah si con razón cuando me hiciste tatuaje yo me estaba reclamando y yo porque te hiciste el nombre de no 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 bien 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 no yo me dios pero si porque te hiciste el tatuaje ah porque te hiciste el nombre ahí me dijo ah porque ahora se llama mi mamá le digo pa su máquina no 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 había visto y nosotros queriendo que fueras a dar sangre adiós 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 adiós